...copas de vino, ya me he tomado por ti, pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz. Por último ese pinche grito alegre. Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti, pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz. Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar. Llorando tragos amargos, la vida ya no es igual. Chiquita, ahí te vamos mi amor, y hasta verancho, a la tierra poli. Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos de ti. Cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz. Y en que estoy acuarentado, me vale una copa más. Andando con tierra calín, me siento rato. Eso es cierto, y arriba del rancho, sí señor, hasta mi tierra, Michoacán. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ahí les va mi sombrero de regalo esta noche. Lo voy a tirar hasta atrás, hasta donde llegue. Cuarenta copas se vino, ahora sí me olvidaré. Pero en cada compasiento, deseo se volver primer. ¡Gracias! 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 Que se oigan. ¡Buerraza!